Si tan solo yo fuera el pintalabios Para jugar en tu boca y me uses a diario O tú, un par de zapatos Para caminar en una misma dirección Tu vestido favorito, la copa de vino tinto Ese chocolate rico que no quieres compartir Esa canción que te haga feliz Y es que no puedo sacarte de mi mente Y quiero ser el dueño de tu cuerpo entero Tú me tienes bien loco enamorado Y es que no puedo sacarte de mi mente Y quiero ser el dueño de tu cuerpo entero Tú me tienes bien loco enamorado De ti, de ti, de ti De siémonos así De ti, de ti, enamorado de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti, enamorado de ti Mirada misteriosa, boca que parece venenosa Esto te lo dice Ale Mendoza Que tú eres otra cosa Y el canela, labios color rosa De la fiesta la más hermosa Mirada misteriosa, boca que parece venenosa Esto te lo dice Ale Mendoza Que tú eres otra cosa Y el canela, labios color rosa De la fiesta la más hermosa Tu vestido favorito La copa de vino tío Ese chocolate rico que no quieres compartir Esa canción que te haga feliz Y es que no puedo sacarte de mi mente Y quiero ser el dueño de tu cuerpo entero Tú me tienes bien loco enamorado Y es que no puedo sacarte de mi mente Y quiero ser el dueño de tu cuerpo entero Tú me tienes bien loco enamorado De ti, de ti, de ti, de ti De ti, besémonos así De ti, de ti, enamorado de ti De ti, besa que besa Qué rico tú me besas Pinta labios de cereza El lujo de princesa Besa que besa Qué rico tú me besas Pinta labios de cereza Qué lujo de princesa Y es que no puedo Sacarte de mi mente y quiero Ser el dueño de tu cuerpo entero Tú me tienes bien loco enamorado Y es que no puedo sacarte de mi mente y quiero Ser el dueño de tu cuerpo entero Tú me tienes bien loco enamorado De ti, de ti, de ti De ti, besémonos así De ti, de ti, enamorado de ti De ti, de ti, de ti De ti, besémonos así Solo así D, de ti, melody Ale, Mendoza Esto es otra cosa Viva Yo te lo dije que íbamos pa' arriba La combinación que tú estabas esperando Guatemala presente Pa' que estés claro No fallamos No fallamos No fallamos La combinación que tú estabas tomada или nada